¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix, en un nuevo canal. Estamos aquí de regreso en... Vale, estamos aquí de regreso en Stardew Valley. En el episodio anterior terminamos de completar una de las cosas estas. Que ya no va a aparecer, ¿verdad? Obviamente, ya no va a aparecer. ¿Terminamos de hacer eso? Oh, mira, hay judías. Bien, me gusta. Terminamos de hacer esa cosa. Y nos desbloquearon ya el tema del invernadero. Así que guay, guay con eso. Vale, el gobernador va a venir a esta cosa. Eso es bueno saberlo. Vale. Probablemente hoy vayamos a pescar. Porque ocupamos algo de calidad para el gobernador. Y yo realmente confío cofos de calidad pescando. Así que... Iremos a pescar hoy, yo creo. Vale, ya terminamos el de Emily también ya. Perfecto. Vale. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Vamos a ver cómo he puesto por dentro, ¿no? Vamos a recoger las naranjas. No me dan manchanas esto. Bueno, no me dan manchanas esto. Bueno, no me den manchanas. Vamos a recoger las naranjas. OK. Yo no te riego. A ver, cómo es esto por dentro? Ah, vale. Y aquí plantas. Pues, ¿eso primero lo voy a utilizar en verano, yo creo? El invierno. No me gusta, es para su uso en invierno, así que eso hasta invierno lo usamos. Eso hasta invierno lo llegamos a usar. vale damos esto para acá dame esto para acá placa 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 y placa vámonos de aquí 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3 2, 3 2, 4 4 que es el cuarto huevo hoy vendieron todas las gallinas huevos Allí es que me dan todas las gallinas huevos No sé por qué O sea, a lo mejor me lo imagino Es que no me dan huevos, puede ser eso Vale, vente para acá Y vendemos esto Ya está, ponemos esto aquí Vendemos el queso Y esto se guarda para acá Esto aquí Esto aquí Y toma, un regalito Ah, al barrioque, esto no es una barrioque, esto es una lombarda Esto es una lombarda, vale, 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 al barrioque, pues nada, te lo daré en otro día Un pobre gato, ese gato pues tiene que estar muriendo de hambre desde hace quién sabe cuánto tiempo Digo de hambre, de sed, yo no le doy agua Bueno, hoy es miércoles, así que está cerrado, así que... Venimos para acá, porque estoy seguro que la cerveza ya salió Ah, pues no, no estoy tan seguro, entonces Placa, placa Bueno, tengo aún no hay nada que hacer, así que hoy vamos a dedicarnos ya a terminar nuestra mierda esta de tal a todos estos árboles Para después volvernos a replantar De momento tenemos ya un chingo de madera Placa, placa Así que es bueno tener mucha madera porque la podemos utilizar para crear carbón, así que... Oye, no está mal Placa ¿Cuánto tengo dinero? 17.000 de dinero Vale Bastante dinero Espérate, aquí nos falta esto, nos falta esto Y esto Placa 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 Ah, mira, se rompió la madera, ¿viste eso? Que guay No me lo imaginé yo No, no, no me lo imaginé, no Se rompió un troco que estaba ahí, tirada A ver, vamos a comprobarlo ahora mismo A ver, cálpate tú Ah, no, la rompí yo, vale Habíamos hecho y dije en plan Madre mía, tiene física en mitad de los huevos, vale No, no, la rompí yo No, no, la rompí yo Yo tengo sembrados árboles de esta cosa y no me van a dar, ah, me caí en la boca. Yo tengo árboles sembrados de, de, para que me den madera de la noble y no he visto ningún fruto árbol y me acaban de callar la boca muy linda y muy bonito. Me acaban de callar la boca muy linda y muy bonito. No el fondo de aquí es elтом de los 3. No, 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 no. No, 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 no hay problema. Vale, son las 15. ¿Qué dije que tenía que hacer hoy? Vale, enviamos a alcanzarte, no hay problema. ¿No? ¿Qué? ¿Comemos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Que? ¿Vale? ¿Vale? ¿Que? ¿Que? Marcismo un 32% Ya estaría Vale, todo lleno Placa, placa 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 Venga, dame todo esto Todo esto para acá, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto Bueno, quiero decir cuánta manera tengo ella encima, colega, tiene que ser maravilloso la manera que tengo encima Cuando vea el cofre también, va a ser maravilloso eso Todo esto para acá Tampoco tienen mucha madera estas cosas, no tienen mucha madera y tampoco siempre te regresen las semillas del árbol No sé que no me gustó mucho el árbol, se me hace que no está, no sé, no me gusta Que no tienen siempre semillas no me gusta Porque es un árbol bastante jodido de encontrar No sé que hay árboles de esta cosa Placa, 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 placa Placa, 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 placa Joder, aún no vamos a acabar hoy, yo creo Yo creo que no acabamos hoy, te lo digo así Este planta un montón de nuestros árboles, me tomó pinche de cuántos días hacer todo esto Y todavía nos deja adentro, porque obviamente voy a traer todos los árboles ya de aquí También voy a quitar las vallas y ese tipo de cosas Quiero reformar bien la granja, en plan quiero pensarla bien En plan quiero también hacer un caminito de madera, que me guíe por ciertas zonas En plan quiero hacer cositas guays Pero para definir, necesito replantear todo bien Pam, placa, 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 placa Pam, 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 pam Wow, yo consigue esto, en plan aún dura el tema este Está mal que me pico, el tema de energía, eh No fui a pescar O sea, aún puedo ir a pescar de hecho De hecho, debería ir a pescar Voy a ir a pescar Nomás por el tema del alcaldía de mañana que viene, sabes Hay que darle comida bonita Así que, venga, vamos a ir a pescar a un río bajo O bueno Aquí metí unos peces, así que Vamos a ver si funciona esto también como yo creo O si no funciona Vale, periódico Vale, periódico Bueno, vamos de aquí, no sé cómo sirve esto No tengo ni puta idea de cómo sirve el tema de esta cosa Venga, venga, vente para acá Hay que pescar un pez de los buenos, de los wood morado Creo que aquí salen peces, si mal no recuerdo Vale, aquí no salen peces, si la primera cosa fue un alga verde Es que ahí no salen peces Ah, maldita sea, rápido Corre, corre Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo Aquí salen peces Venga, pesca Pan 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 pan, venga Un sauri Pero no es morado Venga Venga Un bardo Bueno, es un col dorado No está mal Venga Un cincuenta y tres centímetros Este va a ser dorado, vas a ver Digo morado Sí, morado Vámonos de aquí Vamos a dormir Y a esperar mañana a ver qué pasa Va a ser un buen día, ¿no? Vamos a ver al alcalde, le damos la mierda a esta Y se acaba el día y ya está Tú, 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 tú Antes de irme a dormir, quiero ver esto Que aquí está de estar, ¿no? Sí, esto ya está Entonces, mi teoría es correcta Eso tarda Tarda muy poquito Pero venga Tarda poquito Pero cumple su objetivo Que es darme dinerito Placa, placa, placa Placa, placa Placa, placa, placa Y placa Vente para acá, vente para acá Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá Tú, 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 tú Vendemos la cerveza Y nos vamos a la cama Bueno, no tenemos tiempo para guardar cositas Ah, no cabe Eh, esto ponlo aquí Y vendemos el pescado también Vean, los que no ocupamos Y ahora sí, a dormir Venga, corre, 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 corre Descansamos Y mañana es la madre del alcalde Wow ¿Por qué tanto dinero? El queso de cabra Vale 400 600 Y es dorado Perfecto Y nada, ya estamos que la cerveza Nos da 5000 siempre Bien, bien, bien Me gusta Nos podemos fotografar los árboles de noble Ah, ¿cuánto tiempo me queda para completar la misión? Cuatro días y alcanzamos O sea, estamos a nada Estamos a nada Joder, va a estar despejado, va a estar despejado todo el puto día, como está la cosa Antes que nada quiero ver esto, vamos a ver esto, un dote de esto Elecho, trufa y amapola Hola Esos son materiales, eso no lo tengo cocinado Esos son materiales, eso no lo tengo cocinado Por mientras Por mientras Pem, perem, 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 perem Me, 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 me da algo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale, todo eso está visto Dejamos todo esto para acá Amor Amor, 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 amor Amor y amor Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vamos de aquí Agarramos mi caballito Placa, 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 placa y placa. Otra vez digo naranjas y manchanas, todavía no hay rastroes de las malditas manchanas. A ver, a lo cual no me da las putas manchanas, colega. Que ya pasó un montonazo de tiempo. A ver, a ver, a ver, venimos para acá. Vendemos esto y es todo, si es todo. Espera, espera, espera. Esto aquí, esto aquí. Y nos quedaría... Esto es para una misión. Esto aquí se guarda. Esto es para sembrar, 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 comer. Bueno, lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo. No, de momento, al menos. Madera, lo ocuparemos y lo ocuparemos. Vale. Y ahora viene la parte divertida, que es sembrar todo esto. Bueno, recolectar, mejor dicho. Vamos a ver cuantos, cuantos, cuantos mares de estas nos van a dar. Bueno, si sembramos cien nos tiene que dar cien, o sea. Le meto como un todo en la playa. Vale, pues ahorita voy a ir a la playa. A ver si es que termino de hacer todo esto. Y ahorita las acompaño a la playa, colegas. Venga, dame todo esto. Vale, todo esto ya está. Espérate. Eh, dame las semillas estas. Hola, muy buenas. Adiós. 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 Vale, esto todavía no crece. Está tardando demasiado sin crecer. Vale, todo esto ya está. Wow, qué rico es el fin del aire, colegas. Hoy es frente frío. Hoy hay frente frío. Venga, llévate todo esto, llévate todo esto. Placa, 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 placa. Placa, placa, placa y placa. Y ahora toca sembrar. Pam, pam, pam. Placa, 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 pl acá, acá, acá acá, acá, acá pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam, pam para, pam, para, pam para, pam para, para, pam vale, todo listo, todo plantado vale, aquí acomodamos esto aquí no se acomoda nada y aquí tampoco bueno venimos para acá ponemos aquí Y nos vamos de aquí Anda, vámonos Todo esto lo ponemos para acá Y antes de irnos para allá con el gobernador Vamos a ir a colocar la lombarda esta Antes de irnos con el gobernador, vamos a ir a colocar la lombarda esta Pégame un momento Vale, esto también es en plan de que se veía muy joven la mamá ¿Sabes? Y la niña tampoco se ve tan O sea, ¿la niña cuántos sueños tendrá en esa foto? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué de la nada se puso como está ahora? En plan, muy acabada Bueno, al menos sabemos que siempre le ha gustado los animales a la señora A ver, tú, toma Me vas a dar un semillador Muy bien Bueno, contigo me imagino que es un cómodo que voy a tener que encontrar en el mundo Y sus mierdas se están haciendo, así que pues, ahí vamos Venga, súbete Y listo, aquí estamos en el final evento Vale, lo que hace esto es básicamente hablar Vale, lo que hace esto es básicamente Vale, lo que hace esto es básicamente Vale, lo que hace aquí pasa Es por favor Vale, esta razón Basta la próxima Bien Afortunadamente Bueno, basta Allana Aquí Vamos Platform Estoy en Boca Buen ¿El objetivo De hecho Qué ¿El objetivo serán gente como de los 20 años es un señor ya de 30 y pico y de 30 y tacos años colega vale tenemos esto aquí vamos a ponerlo acá vale falta esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!